hola muy buenas qué tal cómo estáis espero que estáis todo bien como enseñaron bien de nuevo después de vacaciones enseñamos cómo enllezar paredes estamos preparando en la pastera echamos agua vale echamos casi 33 cubos de agua cada cubo tiene 15 litros casi tenemos 40 casi 50 litros de agua vale 40 sacos de 40 kilos de yeso cada saco lleva 20 kilos y lo echaremos el primer saco lo vaciamos en la pastera antiguamente está vacío el primero ahora le echamos el segundo saco el saco controlado manual y cuando yo lo preparamos jetador con el jetador que tengo yo como un palo como un cruz para preparar manualmente antiguamente se falta y eso yo veo que están hablando demasiado tengo que echarle un poquito más estoy preparando ahora jetando lo con el cruz y luego ya veremos cómo se queda con esto se prepara perfectamente porque lleva una inclinación y todo bajando abajo vale todo eso baja abajo y con esto ya lo que está todos los sonodos y todo se queda preparado perfectamente ves que no se queda nada y cada vez lo espero cuatro minutos o algo y lo voy también lo doy otra vez jetando lo bien 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 con él con el batedor con este manual ahora yo siempre recomendable yo empiezo el yeso es blando ves que ya empezará a endurecer un poquito y yo empiezo a cogiendo el yeso para el que no para que yo aguanto más endurecer el yeso porque si tú lo dejas endurecer más te va a tirar mitad vale por eso ves que yo con esto para estarán lo voy a llevar voy a empezar toda esta pared está para retener 6 metros de largo por 220 de la altura de alto 6 de largo por 220 de alto casi tenemos 6 x 2 casi 12 metros casi 13 metros así más o menos 13 metros cuadrados hasta 15 metros que lo doy una pastera y lo llevo toda esta pared entera lo que me vaya a faltar después de esta pasterada solo un poco el yeso un poco el yeso muy blando para enderezar se queda algún fallo se queda algún bojero se queda alguna raya y lo dejaré bien lista solo para darle el fino ahora voy a llenando para abajo para abajo para arriba para abajo para arriba con la tarocha de pvc lo ayuda mucho vale siempre pvc ayuda mucho por fino y por llenar y por todo es cada vez que estoy cogiendo el rizo está poniendo endurecer más se está poniendo duro cada vez cada talocha lo vas a notar y vosotros también que de principio que yo empezó sólo como agua pero este 6 metros de largo por 220 mientras que llegó yo al final vale y terminando la pared y llegó muy justo no quiero nada bueno algo puede cerrar pero poco nada creo que nada miren de la pastera todo con ojo y todo grabado no está montado ni nada hay una pastera te digo yo que casi 60 litros de agua tres cobos que le he echado yo cada como tiene 15 litros y luego le he echado un poquito en un capazo le he echado casi 10 litros más vale son 3 45 y la he echado casi 10 litros bueno puede ser entre 60 55 más o menos y dos sacos y eso de 20 kilos voy estoy tirando poniéndolo con tranquilidad ninguna presa pero bueno presa sí perdón ahora tengo que correr mucho si no no voy a llegar a gastando toda la pastera ya ves que tengo un andamio ahí en el camino para que yo pueda llegar hasta arriba bueno tiene que tener mucha experiencia y los 10 euros lo que están en españa antiguamente tiene que decir que eso sí es verdad o no una pastera que no pongo un montón de metros pero bueno también esta pared está perfecta no te digo depende de las paredes tú puedes encontrar una pared que muerto seda y está hueca mucho claro no te lleva nada la pastera no voy a engañarte no depende de la pared lo que tú vas a empezar si la pared está perfecta y está bien hecha y bien nivel te coge una capa poca poca y eso pero si tiene la pared tiene la pared muerto seda y está hueca mucho entonces necesita mucha carga esa es la diferencia esta pared lo que yo tengo aquí casi más o menos está perfecta está bien con los bloques está bien hecha me voy dando casi ya tengo todo hecha la pared lo que falta ahora ves lo que tengo ha quedado en la pastera lo voy a enderezar y llenando las zonas lo que falta más material donde hay huecos lo que me falta rematar de arriba también voy a dejar un vosotros poco que disfrutáis conmigo con mi trabajo con esto todo y luego ya hablo más cuando porque lo he puesto con el voz no lo pongo en directo hay mucha gente hablando hablando por eso tengo que hacerlo corto y hablo yo con el voz os doy un saludo a todos y te pido que no te cuesta nada suscríbete al canal de reformas y dais un like y suscríbete en el canal es un placer y te agradezco no te va a costar nada pero a mí me ayuda mucho y me das una energía que trabajo más y subo más vídeos de todo tiempos de reformas yo no hago solo el listo hago yeso paletería de todo bueno lo que estoy haciendo ahora enderezando en la primera erguinar ahora este lo que estoy haciendo enderezar donde hay fallos donde hay huecos donde hay falta material y ahora tengo que poner el carrel no puede saber todo lo que trabajan y eso y los y ser los antiguos de españa y de todo el mundo y américa latina esto te deja al canto arreglo como arreglado y donde hay eso más sobrado lo va a rastrear esto se llama el carrel aquí en catalonia pero no sea mejor en algún sitio lo llamáis otro yo lo llamo rascador vale ves todo todo tú lo llevas porque te lo pone como una arregle cualquier y eso que está muy sobra más o salido más o poner algo que fallo lo lo rascará y sale algún hueco algún sitio hueco lo que más salido lo va a arrastrar y él te deja ahí el rincón perfecto y ahora ya tengo toda hecha toda arreglada ahora lo voy a preparar sino con miga fino no lo voy a hacer con con el yeso muerto normalmente suele siempre hacemos con el yeso muerto pero bueno como no tengo tiempo tiempo esperar y eso muerto filtrar limpiar fibras esto miga fino lo compro bien hecho así pero normalmente no se hace con con miga fino este siempre con el yeso manual pero ahora esto lo pongo un poco repelar un poco pero bueno lo voy dando dando pero esto da una pinta buena es blanco en este yeso es muy blanco miga fino como masía entonces lo voy a dando dos capas la primera y si hay algún fallo es que salido repelado o algo entonces lo vuelvo a repasar se queda como un cristal ahora voy a empezando poniendo el miga fino poco a poco y vas a ver el resultado como se queda y no te engañe nada es una pastera y luego lo preparo un poquito en el capazo para enderezar para cuando doy ahora como ahora el fino no voy a encontrar ni huecos ni agujeros ni rayas grandes ni nada cuando la pared está enderezada bien bien para el fino te sale más más fácil y más rápido ahora ya casi tengo el meta techo voy acabando y voy haciendo y lo voy a dejar vosotros que disfrutéis todo hasta el final del vídeo y muchas gracias y agradezco a todo el mundo lo que ve este canal y repito otra vez que por favor que me dais un like suscribirte al canal de reformas si no te interesa este vídeo te interesa algún día que yo subo vídeos de baños cocina de cualquier cosa de paletería un saludo y hasta lo próximo muchas gracias a todos un saludo y hasta lo próximo Gracias.